Bienvenidos a Curiosidades Sin Límites, tu canal favorito sobre curiosidades. En el día de hoy os traemos la novena parte de Curiosidades en 5 minutos. Sin más preámbulos, empecemos. Número 1. El origen del símbolo arroba. El símbolo arroba se utilizó por primera vez en el siglo XVI, como una abreviatura de la palabra AD, que significa A o N. Comerciantes españoles y portugueses lo empleaban en documentos comerciales para representar cada N en sus tratos comerciales, Con el tiempo, en la era digital, se convirtió en parte esencial de las direcciones de correo electrónico. Número 2. La película Titanic tiene un presupuesto más alto que el costo real del verdadero Titanic. El presupuesto de producción de la película Titanic de 1997 superó los 300 millones de dólares, siendo más alto que el costo real de construir el RMS Titanic, que fue de aproximadamente 200 millones de dólares ajustados por inflación. 3. Lee Redmond. Las uñas más largas del mundo de una mujer. Lee Redmond, una mujer de Estados Unidos, ostentó el récord mundial de las uñas más largas en una mujer, con una longitud de aproximadamente 8,65 metros. Cuidó meticulosamente sus uñas durante décadas, pero un accidente en 2009 resultó en la pérdida de su récord y sus uñas. Aunque ya no tiene el título oficial, su dedicación sigue siendo memorable en el mundo de los récords. Número 4. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua debido a una membrana llamada fernillo lingual, que limita sus movimientos hacia afuera. Sin embargo, esto no afecta su capacidad para cazar y comunicarse en su entorno acuático. Son depredadores poderosos, con una mandíbula fuerte y un agudo sentido del olfato. Número 5. El promedio. Tardamos aproximadamente 7 minutos en quedarnos dormidos. En promedio, tardamos entre 7 y 20 minutos en quedarnos dormidos una vez que nos acostamos en la cama. Factores como la edad, el estrés y los hábitos antes de dormir pueden influir en este tiempo. Número 6. Los pingüinos machos proponen matrimonio a sus parejas con una piedra. Los pingüinos machos cortejan a sus parejas ofreciéndoles una piedra como regalo. Esta tradición simbólica y romántica es una parte importante del cortejo y del establecimiento del vínculo entre las parejas de pingüinos. La hembra puede aceptar la piedra como señal de compromiso y ambos pingüinos la protegen durante la incubación y crianza de sus polluelos. Número 8. El nombre científico del ser humano es Homo sapiens, que proviene del latín y significa hombre sabio o hombre pensante. Homo sapiens es la única especie del género Homo que ha sobrevivido hasta la actualidad y es recordada por su capacidad única de razonar, comunicarse, crear herramientas y desarrollar una cultura compleja. Número 9. La palabra más larga del abecedario en español es electroencefalografista. Esta palabra tiene 23 letras y se refiere a un profesional médico especializado en la interpretación y análisis de electroencefalogramas. Es una palabra bastante técnica y específica, por lo que no es común en el uso diario del lenguaje. Te reto a escribir en los comentarios si encuentras alguna más larga. Adelante. Número 10. Récord mundial de pajitas metidas en la boca. El Natharaj Karate de la India logró el récord de meter 650 pajitas en su boca sin usar sus manos. Esta hazaña requiere habilidades únicas y flexibilidad de mandíbula. Fue su décimo séptimo intento exitoso para establecer este récord, demostrando su dedicación y compromiso. Estos registros celebran el potencial humano y la diversidad de talentos. Número 11. El origen de la pizza hawaiana. En lugar de ser originaria de Hawái, la pizza hawaiana fue creada por el chef griego llamado Sam Panopoulos en Canadá. A finales de la década de 1960, la combinación de piña enlatada con jamón sobre la masa de pizza resultó ser un éxito sorprendente y ganó popularidad. La elección del nombre hawaiana fue simplemente porque la piña utilizada provenía de Hawái. Número 12. El queso roquefort y la penicilina. El queso roquefort es elaborado con leche de oveja y fermentado con el hongo penicilium, roqueforti, el mismo hongo que se utiliza para producir la penicilina. Aunque ambos comparten un origen microbiológico, el hongo en el queso no produce penicilina durante su proceso de fermentación. Número 13. Volvo PV 544. El primer coche con cinturones de seguridad. En 1959, Volvo PV 544 se convirtió en el primer automóvil e incluir cinturones de seguridad como equipamiento estándar en todos sus modelos. Esta innovación marcó un hito en la seguridad vial y estableció un estándar para la industria automotriz. La decisión de Volvo demostró su compromiso con la seguridad de sus clientes y sentó las bases para la inclusión de cinturones de seguridad. Número 14. El combustible de los coches modernos es más eficiente en invierno. El combustible de los coches modernos es más eficiente en invierno que en verano debido a que el aire frío es más denso, lo que proporciona una mayor cantidad de oxígeno para una combustión más eficiente. Esto se traduce en un mejor rendimiento y una mayor eficiencia de combustible en invierno. Sin embargo, la diferencia en el consumo de combustible entre ambas estaciones suele ser pequeña. Número 15. De Jumpman a Mario. El origen del ícono de Nintendo. El personaje de Mario, conocido por su icónico atuendo de fontanero, se originó como Jumpman en el juego Donkey Kong en 1981, desarrollado por Shigeru Miyamoto de Nintendo. Jumpman debía rescatar a Pauline del gorila Donkey Kong. Más tarde, el personaje fue renombrado como Mario en honor a Mario Sagale, propietario del almacén donde Nintendo of America tenía su oficina. Si te gustó saber de estas curiosidades y datos interesantes, no olvides activar la campanita de las notificaciones, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver este video.